Hola, bienvenidos a un nuevo vlog más Bueno, y hoy ya es festivo acá en Colombia Pero para nosotros es igual porque ya estoy de vacaciones Ayer la rectora mandó un mensaje diciendo felices vacaciones Así que estoy en vacaciones Estoy por acá pasando, bueno, estaba pasando los videos para Eita Estamos súper atrasados en vlog, entonces estoy adelantando uno Por aquí tenemos al churro que había estado superficioso sin raseo Está lavando la lozita del desayuno y va a empezar a preparar el almuerzo ¿Y si pusimos las arvejas? Sí, hoy sí, miren Hoy sí va a haber arvejas de almuerzo, por fin Bueno, y vamos a recoger el reguerito de ayer el día de las velitas Afortunadamente los vecinos con la música loca Hola, Michi Los vecinos con la música loca no estuvieron de parranda toda la noche Como a las diez y media apagaron la musiquito y pudimos dormir bien A ver cómo quedó esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un gusanito Aquí se ve su... ¡Ay, no! ¡Tan bonito! ¡Ay, no, no! ¡Guácala, guácala! Mi cámara se ve más espeluznante Ahora es que tengo pulso de maraquera ¿Será que lo pongo en el arbolito para que no lo vayan a pisar? Yo creo, no sé si ustedes sabían, pero el animal que yo detesto son los gusanos Y este está muy raro ¡Y se subió la hojita! Ahorita llega un perro y se lo comentó ¿Dónde lo pusiste? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Tan lindo! Yo pensé que era una muña ¡Menos más no la cogiste con la mano! ¡Guau! Pero bueno, tenemos la baldosa intacta ¡Oye! A ver Pruebate, ¿qué más? Pues de textura es el que ya está ¿Sí? Pruebala, a ver ¿Qué le falta? No esperaba esa cara ¿Está rico? ¿Ya está? ¿Sí? Ah, bueno La cara como... ¿Verdad? Sí, yo me imaginaba Dándome algo crudo, feo Bueno, ya está súper rica ¡Ay, qué clase de cosas te voy a probar! ¡Tan deliciosas! Ya están para servir Sí, ah, bueno, listo Entonces ya habemos almuerzo ¡Uhú! Bueno Ya almorzamos Descansamos un ratico Yo dormí un ratico Y terminé de editar el vlog del día 6 Que no lo hemos subido Pero Miguel también está editando el vlog del día 5 4 y 5 Porque fueron dos en uno Entonces él se los está editando Y mientras tanto Como ya es la hora de las oncecitas Voy a preparar algo Pero también Tengo ganas de hacer No sé si Natilla o gelatina Vamos a ver cuál de las dos cosas Se me ocurre primero Pero antes voy a servir como unas oncecitas rápidas Porque ya son las 4 Y hay que comer algo ¡Hola! Bueno, ahí teníamos unos planes Pero empezó a hacer sol Así que los vamos a cambiar Porque De la vez que fuimos a Bogotá Nos trajimos una cama cuna Y vamos a armarla Y a dejarla en el sol ¡Sí! ¡Vamos a armar la cuna! ¡Sí! Entonces primero vamos aquí a despejar el patio Para poderla abrir Y aquí está nuestro reguerito ¡Pum! 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 ¡Exacto! Entonces primero está esa cosa Que no se sabe qué es ¿Tú sí sabes cómo iba? No, mi amorcito La verdad ni idea Pues lo cierto es que yo la había armado ya ¿No ves? Pero hace como 5 años Sí, es que esta cuna Era de la hermanita de Miguel Pues como ya está más grande Pues ya no la usa Y nosotros vamos ahora A darle utilidad para bebé Pero yo la verdad Yo creo que la había armada Pero ni idea La verdad no me acuerdo cómo era Pero siempre son hartas cosas Y lo cierto es que la vez pasada Cuando la armamos Si teníamos una foto ¡Ah! Había manual de instrucciones Y también lo otro Es que el gato de la casa Donde Miguel vivía Pues orinó las bolsas Y no sabemos si de pronto también Haya orinado la cuna Entonces también por eso La vamos a armar acá afuera Para que el sol ayude a limpiarla Y quitarle como el olor A guardadito y a gato Sí, el gato se orinó en la cuna ¿Qué? ¡Changas! Bueno, entonces no lo voy a poder tocar No, 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 no Pero, bueno, voy a ayudar aquí haciendo barra Porque ustedes saben que las heces y cosas de gatos Pues la toxoplasmosis y no Allá va ¡Qué duro peor! ¡Qué fácil! Tenga como unir las tuitas de la mitad Encontramos las instrucciones Me tengo que ponerme tapabocas Huele mucho a gato Y guantes Y estas instrucciones Todas Todo manchado ¿Están en inglés? Es que ya No hemos podido hacer que esto quede derechito Se devuelve a doblar Pero está bonita Lástima el olorcito Listo, vamos a ver Sí, vamos a mirar a ver Cómo la podemos encajar Bueno, gracias al cielo aparecieron las instrucciones Porque este es el paso a seguir Listo, paso uno Estas barritas Se estira Pero hay que zafar eso primero Exacto Si uno lo deja acá Nunca se va Así al otro Nunca se va nada A unir las patatas Te toca jalar eso Y ahora sí esto se va Y tarán Guau, re cool Listo Bueno, como el corral Tiene un poquito de olor a gato A orina de gato Vamos a hacer una mezcla mágica Que nos ayuda a quitar ese olor Y esa mezcla la vamos a aplicar a la cuna Y la vamos a cepillar con un cepillo Entonces la mezcla mágica es Alcohol Y agua oxigenada La idea es que sea la misma cantidad de alcohol y de agua oxigenada Hay que usar guantes Porque la mezcla de estas dos cosas Quema Entonces por eso te acabo de ponerse guantecitos Porque si no Se van a quemar los dedos Y pues en un atomizador Más fácil de aplicar todo Y ahora más o menos la misma cantidad de alcohol Ajá Creo que por ahí Listo Y ahora sí aplicar con el atomizador Y no sabemos exactamente dónde está el chorino Sí Generalmente los gatos chispean Entonces uno no No hay un lugar específico en donde esté la orina Listo Ya pudimos Ya le lavamos un poquito Y ahora le estamos poniendo esto Si ya le lavamos todo Ya no huele tanto a gato Ya no huele todavía huele un poquito Pero yo creo que con los días se le va a ir Un olor Ahora pasamos a colocar el techito Será que si cabe con eso Vamos a intentarlo Tenemos un montón de palos por armar Y llegó la hora del almuerzo Lo más delicioso Con agüita Eso sí Ayer hice gelatinita Así que tenemos oncecitas Oye pero esta ya está mordida Qué mentira Tú ya te la vas a comer La mía está ya ¿Qué vas a hacer mi amorcito? Voy a editar video para siempre cool ¿Para siempre cool? Para que te lo veas Sí porque no hemos podido subir vlogs Porque estoy esperando a que tú termines El que estás haciendo Que es el que sigue Listo de muro Y hoy no ha llovido Pero la cuna sigue afuera Esperando a que se le vayan los celulares Entonces vamos a seguir en edición Bueno vamos a ver El mundial Que Argentina se va a penaltir No Nessi vamos Nessi vamos Vamos Hágalo Hágalo Fáentro 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 No quiero más emociones del fútbol Se lo esperan Sí Total Bola Bola Ok Asito Qué nervios linda Cómo sería así nos gustara el fútbol Eso Si la hace ya gano Si la hace ya gano Vamos para adentro Métalo con Teorqueo ¡Duro! ¡Rúmpalo! ¡No! ¡Se lo comió! ¡No! Si la botan... ¿Qué pasó? ¡No! ¡Justo ese rayo! ¡Jajaja! 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 ¿Messi o Cristiano? Cristiano Ahora falta que pase Portugal ¡Jajaja! Sí, vamos Portugal Pero tú vas por Messi siempre Sí, pero quiero que llegue a la final con Cristiano versus Messi Eso sería mejor dicho Subasa versus... ¿Cómo era? Bueno, Oliver versus... No me acuerdo los nombres en Japón Bueno, y ya se oscureció Bueno, pues no tan oscuro, pero ya se está haciendo de noche Nos toca recoger la cuna Porque si llueve se nos moja Pues ya más o menos se le fue el olor a gato Todavía huele muy poquitico Muy pegui ¡Ay, típico! Sí huele un poquitico Pero igual toca todos estos días sacarla Que le dé el sol, volverle a lavar y así Hasta que se le quite por completo el olor a gato Ahí donde dice press pull, algo así Press to only lock Eso, igualito Press pull Press pull Changos, ahora toca volver a mirar las instrucciones para desarmarla Sí, yo creo que primero no estaba acá No, creo que eso no fue abajo No creo que eso no fue mi pie Tomados Tomados Sí, tomados parecemos mal Sacamos la cuerdita Listo Y ahora siempre mismo se agotó Hacia abajo Hacia abajo En teoría Sí ¡Tarán! Listo, y ahora sí la podemos guardar Explosión ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán!